En la vida salvaje, los enfrentamientos por la comida y proteger su territorio se dan constantemente. Esto hace que se mantenga el equilibrio del ecosistema. Sin embargo, todo cambia cuando hay una intervención humana, ya que los depredadores se ven obligados a confrontar a los animales domésticos, en este caso a los perros. Cabe mencionar que los animales salvajes no les gusta acercarse demasiado a los territorios de los humanos, pero se están quedando sin su hábitat y por lo tanto, ellos se ven obligados a merodear a los alrededores. Como se puede ver en este video, un leopardo ha cazado un ciervo, pero es interrumpido por una jauría de perros de raza Mastin tibetano. El leopardo, un poco confundido, intenta defender su presa. En este caso, lo mejor que puede hacer el dueño del perro es dejar tranquilo al leopardo y que disfrute del festín. En este segundo video, pasa lo mismo que el primer video, un leopardo de las nieves está comiendo tranquilamente y llegan los perros a interrumpirlo. En este caso, no se puede apreciar bien si la presa es algún ganado y los perros intentan ahuyentar a este depredador. Recordemos que estos son perros de pastoreo y su trabajo es proteger al rebaño. En el tercer video, vemos como una jauría de Mastin tibetanos está ahuyentando a un poderoso leopardo de las nieves. Estos perros saben lo fuerte y peligroso que es este felino, por lo que se limitan a no atacar. Y finalmente, estos perros de pastoreo logran cumplir bien su trabajo y terminan por ahuyentar al leopardo. Hay que respetar la naturaleza y todos los animales, ya que cada uno cumple una función fundamental en el ecosistema.